La tragedia que viven cientos de inmigrantes mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos no tiene fin. Muchos de ellos se han quedado en un lugar fronterizo, viviendo en condiciones precarias. Alejandro Roldán habló con una de estas personas y nos contó su experiencia. Este es el bordo de Tijuana, el cual se encuentra a unos metros de la frontera con Estados Unidos. Aquí es hogar para quienes se les acabó el sueño de trabajar y radicar en la Unión Americana y ahora viven la pesadilla de ser deportados. Estamos padeciendo aquí y sufriendo aquí, todo sea por un sueño americano. El Colegio de la Frontera Norte realizó el estudio al bordo de Tijuana, en el que tomó una muestra de 1.200 personas que viven en ese lugar y descubrió que 52% habla inglés, 34% tiene el nivel básico de estudios y un 23% cuenta con el bachillerato. Iba a entrar a la prepa cuando me sacó mi papá de la escuela. Baja California es el estado mexicano que recibe el mayor número de deportados. La mayoría se queda en Tijuana y se refugia en el bordo, en casas de madera y cartón. Otros deciden refugiarse debajo de la tierra. El abándono que otro carrillo y pues cuando no hay nada de eso, pues nomás nos conformamos con comer aquí en el comedor. A pesar de que las autoridades municipales no tienen injerencia por ser zona federal, han señalado que el 86% de los delitos por robos son cometidos principalmente por quienes han sido deportados y se han quedado sin dinero. Y la gente no sale por gusto, sale por necesidad. Más del 90% de las personas deportadas que viven en este canal de desagüe dejaron a su familia en los Estados Unidos. Es por eso que estar en este lugar los hace estar lo más cerca posible de sus seres queridos. Tan solo el año pasado, más de 300 mil mexicanos fueron expulsados de los Estados Unidos, miles de ellos a través de Tijuana. Este año el gobierno de este país estima que 900 connacionales sean expulsados de los Estados Unidos diariamente. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univisión.